Divertirse de noche es un riesgo para la gente que acostumbra hacerlo, ante los constantes pleitos o enfrentamientos que hay entre vendedores de droga o personas ligadas a bandas delictivas, donde portan ilícitamente armas de fuego, señaló el responsable del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial del Gobierno Municipal, Nabor García León, quienes están pendientes de los negocios que expenden alcohol y la de los giros negros. Viernes estamos haciendo algunos recorridos, entonces nos percatamos que hubieron algunos operativos, incluso del propio ejército mexicano, en contra de las armas de fuego. Nosotros recibimos acá una denuncia y de alguna manera una inconformidad por parte de un administrador de un bar, pues bueno, de la forma como se está. Pero yo quiero comentarle aquí a la ciudadanía pues esto es por la propia seguridad de ellos. Aquí en el Sisi llegó lo que es seguridad pública, hicieron una revisión a unas personas y bueno, la verdad desconozco el motivo por el cual se los llevaron. Independientemente de eso, el día sábado, sábado por la noche también, al estar haciendo nuestros recorridos de rutina, nos percatamos que había un conato de bronca ahí en lo que es, en la malanga, ¿no? O sea, sí quiero aclarar en la parte de afuera. Bueno, pues ahí subimos ahí observando qué es lo que sucedía y entre la discusión y todo esto, pues bueno, estas personas, al calor de la discusión, uno fue a su moto y pues aparentemente sacó un arma de fuego, ¿no? Entonces aquí, pero pues no, no pasó más, ¿no? Ellos lo que hicieron fue, pues ya después retirarse, ¿no? Posteriormente llegaron las autoridades, llegó la policía, ¿no? Entonces se dieron a la tarea de tratar de localizar a estas personas. Hay que tener cuidado ya con la vida nocturna. Sí, sí, es un poco complicado, ya que pues en varios establecimientos, son varios los establecimientos, ¿no? Y este, pues bueno, al calor de las copas y todo esto, pues bueno, se va complicando esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí hay un exhorto a la ciudadanía de que pues si van a salir, ¿no? Que pues que tengan mucho cuidado, o sea, sepan a qué lugares exactamente van a ir, con quiénes van a ir y pues igual, ¿no? O sea, cuando ya se sientan un poquito, pues cansados, ¿no? Pues retirarse a casa. Así mismo agregó, que un local que fue cerrado, porque en varias ocasiones fue clausurado, lo han reabierto nuevamente, pero con otro nombre comercial y estará en la mira de los verificadores. El día jueves inauguró, este, en este lugar que, del nombre Macumbala, este, ellos anteriormente, este, pues laboraban con el, con el nombre de, este, de caverna de Rex, ¿no? Ahorita de alguna manera quieren, este, cambiarle el negocio, la imagen a este lugar, ¿no? Sin embargo, hemos recibido quejas de la ciudadanía, ¿no? Este, pues por el ruido, por, este, por la gente que sale a hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, ¿no? Y nosotros hemos tenido pláticas con los encargados, los propietarios ahorita de este negocio y, pues ellos se han comprometido, ¿no? Que al término de la, de su jornada de trabajo van a, este, pues de alguna manera limpiar, van a estar muy pendientes de eso, ¿no? Sin embargo, ahorita ellos, este, están tramitando lo que son sus licencias de funcionamiento, los permisos de música viva, este, todo eso, ¿no? Lo que sí, el día viernes al parecer, creo que no funcionaron porque creo que ahí les faltaba algún trámite por medio de protección civil y fue suspendido, no fue clausurado, fue suspendido, este, por ese día, creo que ya cumplieron, les faltaba, creo que hay algo de las salidas de emergencia o algo así, ¿no? Pero ya, este, ya cumplieron, ¿no? En cuanto a nosotros, estén ellos, a partir de la fecha de que se dan de alta, tienen 30 días para hacer sus, sus trámites ante la tesorería municipal, lo cual significa que ahorita todavía están en tiempo y forma, ¿no? Entonces, este, pues esperemos que esto continúe y antes de que se vence al plazo, ojalá ya tengan todo ya listo. Producción Jorge Q, Imágenes, William Iguam. Gracias. Gracias.